¡Suscríbete al canal! Podía dar ciertos gustilios por ahí y bueno, y estaba todo bien. Y después algo que también fue como que lo fui descubriendo, ¿no? O sea, yo inicialmente empecé con el tema de las cándidas y después apareció que... Después dicen que los hombres no hablan. ¿Usted se dio cuenta? Fue a tomar un té caliente y después dijo dos palabras, nos contó toda la historia. Victoria, hay cosas nuevas en el Kenti. Y la gente que nos sigue sabe, mostramos el año pasado todo esto. Pero hay cosas nuevas, ingresaron cosas nuevas. Sí, bastante nuevas. O sea, en función de todo lo que hemos... Humberto Giordano. Y dijo que nos iba a sorprender, que nos iba a dejar con la boca abierta. Como no es odontólogo, no sé por qué me voy a quedar con la boca abierta. ¿Alguna noticia? Ay, nueva, original y única. ¿Cuál es? Una promoción, ¿viste todos? Promoción primavera, promoción otoño. Promoción hasta enero del año que viene. ¡Guau! ¿Por qué no decías de las mujeres de... ¡Guau! ¿Por qué no decías de las mujeres de... Gracias.